En este primer pronóstico vamos al encuentro entre el Puebla y Monterrey de la Liga MX a disputarse este viernes 16 de agosto Análisis de los equipos El Puebla ha mostrado un rendimiento irregular este comparado En casa han sido fuertes aprovechando la altitud y presión de la afición pero han tenido dificultades para mantener la consistencia en su juego Su defensa ha sido un área problemática y dependerán de su capacidad para neutralizar los ataques rápidos del Monterrey Por su parte el cuadro visita Monterrey llega como uno de los equipos más sólidos de la Liga con una plantilla de gran calidad y profundidad Su delantera es potente, liderada por jugadores de renombre que han demostrado ser letales frente al arco Monterrey buscará imponer su estilo desde el inicio controlando la posición y aprovechando cualquier debilidad defensiva del Puebla Por lo tanto en el pronóstico Monterrey parte como favorito en este encuentro debido a su mejor posición en la tabla y calidad de plantel Se espera un partido disputado pero la capacidad ofensiva de Monterrey podría marcar la diferencia Entonces nos vamos en este pick con Gane del club Monterrey En este segundo pick nos vamos con el partido de la Serie B de Brasil entre el Ponte Preta y el Goías que se disputa este viernes también El Ponte Preta ha tenido una temporada decente aunque ha mostrado cierta inconsistencia especialmente en los partidos fuera de casa En su estadio suelen ser más sólidos con una defensa organizada y un medio campo combativo Sin embargo su principal debilidad ha sido la falta de contundencia en el ataque Por otro lado el Goías se encuentra en una posición favorable en la tabla Está un poco más arriba Y ha mostrado un buen equilibrio entre defensa y ataque Son un equipo bien organizado que sabe cómo manejar los partidos especialmente cuando juegan de visitantes Sin embargo traen una racha muy muy negativa De los últimos 5 partidos han perdido 4 Su capacidad para aprovechar la jugada, sabalón parado y los contragolpes rápidos les han dado algunos buenos resultados Pronóstico Este partido se perfila como un duelo cerrado y tácticos Goías con su mayor experiencia y equilibrio en el juego podría tener ligera ventaja Sin embargo en este pick nos vamos a ir con la victoria del Ponte Preta Que tienen una cuota sobre 2 O sea es bastante buena Ponte Preta Y nos vamos con el tercer pick de este viernes 16 El partido entre Novo Horizontino y América Mineiro de la Serie B o Segunda División de Brasil también Novo Horizontino ha tenido un desempeño sólido en la Serie B esta temporada especialmente en casa Donde han sabido aprovechar su estadio y el apoyo de su afición Su defensa ha sido uno de los puntos fuertes manteniendo a raya a los ataques rivales Sin embargo su ofensiva ha tenido momentos de irregularidad Lo que ha resultado en algunos empates en partidos que parecía tenían controlados Mientras tanto el América Mineiro es uno de los equipos más experimentados de la liga Con plantilla que mezcla juventud y experiencia Su estilo de juego es más ofensivo buscando constantemente el control del balón Y creando oportunidades a través de sus mediocampistas creativos Sin embargo ha mostrado algunas vulnerabilidades defensivas Especialmente en partidos fuera de casa Lo que podría ser un punto débil a explotar por Novo Horizontino Ok, el pronóstico El partido promete ser muy disputado Con América Mineiro intentando imponer su estilo ofensivo Mientras Novo Horizontino buscará neutralizar ese ataque Y aprovechar cualquier error defensivo Es muy probable un empate Sin embargo vamos a ir con la posibilidad de que el club local Pues también tenga el gane Entonces sería un doble oportunidad Gane empate Novo Horizontino